Que onda raza, hoy les traigo un video de como empacar un diferencial muy sencillo, en este caso es un Freiliner Cascadia Vamos a comenzar retirando las flechas del eje que vamos a empacar para poder destrabar el diferencial Hay que retirar todas las tuercas y en este caso cada virlo lleva un cónico que hace que se apriete Esto lo vamos a solucionar con unos golpecitos en la parte de en medio, no muy duros pero firmes hasta que se despeguen Recuerda tener un depósito en la parte de abajo para que caiga el aceite y no hacer tanto manchadero Por ahorita bastará solo con sacar un poco las flechas Después nos vamos a ir por la parte de abajo para retirar la barra, solamente del lado del diferencial Vamos a retirar los 4 tornillos que la sostiene y la vamos a bajar Una vez retirados los tornillos correspondientes con una barra o algún desarmador grueso Nos vamos a apoyar a despegar un poco la barra, hay que tener cuidado debido a que está pesada Yo pienso que una persona la puede bajar pero hay que tener cuidado La vamos a bajar al suelo y la vamos a aventar hacia un lado donde no nos estorbe Ahora por la parte de abajo de nuestro diferencial vamos a encontrar el tapón para drenar el aceite Hay que drenarlo completamente antes de abrirlo Ahora vamos a retirar los tornillos de nuestro diferencial Primero vamos a retirar los de arriba, son 2 y 2 de abajo que son largos Estos los vamos a poner en las partes laterales Esto para que los 4 tornillos nos sirvan de apoyo y despegar el diferencial y corra sobre ellos Una vez hecho esto con un desarmador vamos a empezar a despegar nuestro diferencial No hay que despegarlo a golpe ya que podemos dañar la junta y puede tirar nuestro diferencial Como puedes ver el diferencial corrió sobre los tornillos que pusimos a los lados Y es un espacio perfecto para poder trabajar en él Y ahora con una navaja o cualquier cosa vamos a empezar a retirar el silicón viejo Que tenía nuestro diferencial y vamos a empezar a limpiar todo el aceite que esté goteando Para que nuestro nuevo silicón pegue correctamente Yo por lo regular recomiendo dejarlo goteando unas horas para que no siga goteando y el silicón agarre mejor Una vez que esté limpio colocamos el silicón Y solamente lo que tenemos que hacer es empujar el diferencial hacia atrás Y va a correr sobre los tornillos que dejamos a los lados y va a cerrar Una vez que esté cerrado comenzamos a colocar los tornillos Y bueno pues eso sería todo Ahora lo único que queda es armar todo en su lugar Recuerda apretar muy bien todos y cada uno de los tornillos del diferencial Empezarás a ver como el silicón sale al momento de apretar Lo cual está bien Y ya por último por el tapón que tenemos en la parte de atrás del diferencial Vamos a poner a nivel de aceite Nos vamos a apoyar de una gallina como esta Y bueno pues eso sería todo por este video Espero que te haya servido Hasta la próxima